Hola a todos, saludos para Pasión por las Motos, mi nombre es Viro Chávez, soy el gerente de ventas de América Latina aquí en Fox Racing USA, justamente estamos aquí ahorita localizados en Main Street, donde estamos con el equipo de BRC un saludo a todos para el equipo de Fox Guatemala Racing Hola amigos de Pasión por las Motos, yo quiero compartirles mi experiencia aquí en California en Fox una experiencia inolvidable, nos han enseñado sobre la historia de Fox, sobre por qué Fox es una de las marcas líderes en el mundo y sobre cómo hacen todo, cómo lo crean, una experiencia muy bonita, gracias a BRC, a Fox y yo vivo la pasión por las motos Hola amigos de Pasión por las Motos, mi nombre es Rodrigo Morales, el año pasado corrí en la categoría MX2A nos encontramos en la tienda Fox Estados Unidos, una experiencia muy bonita, estamos compartiendo como familia que somos nosotros, pues siempre muy agradecido con la oportunidad de estar aquí, pues el otro año me estaré entrenando en Estados Unidos será un año de preparación muy duro para regresar con todo a Guatemala y dar siempre lo mejor de nosotros siempre agradeciéndole a Dios por las oportunidades a mis patrocinadores BRC, Ética, Castrol que han estado siempre apoyándome en todo momento y pues sin ellos nada de esto sería posible conociendo lo que son nuevas marcas, nuevos diseños para darnos una idea y estar siempre vistiendo lo mejor Hola amigos de Pasión por las Motos, mi nombre es María José Arevalo, yo actualmente corro en el campeonato nacional de motocross hoy nos encontramos aquí en Los Ángeles, California en la tienda Fox la verdad es que fue una experiencia muy bonita, ahorita estamos en la tienda a ver que nos compramos y también entramos a ver muchísimas cosas gracias al Team BRC que nos dio esta oportunidad la verdad es que es una oportunidad que no se puede desaprovechar todos estamos súper emocionados y fue una experiencia muy bonita la verdad ¿Qué tal amigos de Pasión por las Motos? Soy José Andrés Alvarizáez, pertenezco al Team CFS BRC hoy estamos aquí en el Fox Headquarters conociendo todas las instalaciones, viendo los trajes todo está muy bonito, la experiencia está muy linda, nos han pasado dando un tour nos explicaron la historia de la tienda, nos han explicado todos sus conocimientos sobre trajes sobre cómo diseñan las cosas, sobre cómo las prueban, es una experiencia muy bonita y pues la verdad como Team nos estamos gozando de esta experiencia nos estamos gozando de compartir cada uno de nosotros y ver por supuesto la mejor marca de trajes en el mundo y gracias a BRC por darnos esta oportunidad y seguimos viendo Pasión por las Motos y gracias a todo 제품